Fui designado como presidente de Marandú y desde allí trabajando, poniéndonos en todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Marandú es una empresa de telecomunicaciones estatal y en este momento el mayor trabajo que tenemos es el de la instalación de la red de fibra óptica en la provincia. La provincia se está haciendo dos tendidos de fibra óptica, uno que depende de la red federal que está haciendo el ARSAT y la otra es la red provincial de fibra óptica que está supervisada y llevada adelante por Marandú Comunicaciones. La provincial son 813 kilómetros de tendido en la provincia, donde la Nación la financia en un 84% y en un 16% es financiada por la provincia. La obra está muy avanzada, la provincial hay un 93% de obra civil ya de la canalización, del tubo que se entierra al costado de la ruta o en los lugares urbanos, que es la parte más difícil, está en un 93% y se está avanzando con la terminación de los nodos a los sitios donde va el equipamiento en cada cierto tramo, en diferentes localidades y en ir colocando la fibra en esos caños, ese proceso cuenta con un 30%, pero es la parte que va más rápida una vez que están terminados los sitios. Y la electrónica, que es una inversión cara a veces para hacer funcionar toda la red, ya está en un 100% adquirida, o sea que estamos en un buen avance de obra, esta red provincial se interconecta con la red federal y de esa manera tenemos una comunicación en toda la provincia, a su vez nos unimos al país, en este momento se está construyendo la traza Ituzengó Posadas también para conectar así al país, a la provincia.